hermosa tarde de primavera en este lunes feriado y observando mi huerta mis plantitas alguna florcita por ahí y estas plantas a ver si se dan cuenta de qué son gente que está viendo este vídeo de qué son estas plantitas bueno aquí mi hija os lo va a decir rabanito exactamente son plantas de rabanito y vamos a ver si hay alguno están creciendo bastante las plantas aquí está está empezando a tener flores mi intención es dejar algunas para semillas mira éstas se formó como si fuera un brócoli mira sabían que son de la familia el brócoli del rabanito mira 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 bueno y acá hay flores en las florcitas y ahí va a haber semillas el rabanito se siembra de forma directa es decir ponemos las semillas ahí en el lugar definitivo donde van a crecer no hay que hacer semillero para esta planta yo intenté una vez tras plantar las y no me salió bien así que la siembra es directa y tienen que tener una distancia si bien desde arriba se ven todas encimadas tienen una distancia entre plantas a ver mi hija va a empezar a sacar alguno tienen unos pelitos las hojas las hojas tienen unos pelitos hija pero no te asustes porque no te van a hacer nada y un poquito y con cuidado trata de agarrar la desde abajo de todos ayuda ahí sale no quiere salir con la otra mano tal vez muy bien ahí tenemos un rabanito se rompió se rompió cómo que se rompió no ves a la planta bueno la planta es lo que menos importa ahora porque lo que se come es la raíz es una verdura de raíz está mira qué lindo rabanito estos rabanitos tienen 30 días estos rabanitos son de la variedad punta blanca si lo hacemos girar un poco para verlo desde los diferentes ángulos podemos ver cómo aquí tiene estos pelitos que son las raíces con las que absorbe los nutrientes del suelo y se van almacenando en la raíz principal que se está que es el rabanito propiamente dicho esto se come así chiquitito tiene que tener más o menos un centímetro porque si pasa más tiempo desarrollándose lo que pasa es que se pone amargo y se parte también se a veces encontramos algunos rabanitos que están partidos es porque están pasados de tiempo en la tierra vamos a ver si hay alguno más por ahí hija para cosechar si yo había visto ya pasaron bastante tiempo creo que no ha sido muy productivo esto la verdad que no sé bien porque si alguien sabe que me ayude porque creo que muchos salieron chiquititos bueno eso está aceptable pero está alargado como ven no es redondo como tienen que ser los rabanitos está bien puntiagudo espada hay algunos que son todos rojos y este como vemos de la mitad para abajo es blanco es una variedad nada más el sabor es prácticamente igual en todas y lo que sí como vemos ha desarrollado mucha raíz y mucha raíz para abajo pero no mucho cuerpo acá por decirlo de una forma la distancia en que tienen que estar entre las plantas es de cinco centímetros entonces tiene que caber unos tres dedos más o menos dependiendo de su dedo para hacer esos cinco centímetros que tiene que haber de separación entre planta y planta 34 dedos vamos a ver si hay más ya pasado varios días así que si no se formó mira acá tenemos para dar un ejemplo ahí damos un ejemplo de qué de que ahí no se formó bien la raíz vez quedó chiquita igual le vamos a dar toda esta parte de hojas que se hicieron toda esa parte de hojas que se hicieron se lo vamos a dar a las gallinas creo que le van a gustar a ver a ver los pollitos ladrón ladrón si la iba a dar con el palito se iba a meterle y se agarraron solos continuamos por acá bueno digo no tiene muchos secretos excepto el secreto para que salgan todos grandes que es el que yo no sé pero según lo que estuve investigando el rabanito se siembra directo en el lugar definitivo donde va a crecer con unos cinco centímetros de distancia entre planta y planta y nada y esperar unos 30 días aproximadamente que se desarrolle la raíz principal con esa forma redondeada pero otra cosa que podemos hacer es escarbar alrededor del tallo y ver si tiene esto mismo también se puede hacer con la zanahoria o con el nabo a ver mi hija va a meter la mano yo había visto ese pero es que muchas hojas podemos escarbar un poquito alrededor a ver escarbar alrededor y ahí podemos ver y si lo vemos que está muy chiquito lo podemos dejar un tiempo más porque acordémonos que tiene toda esta raíz o sea descubrimos esta parte roja nomás y lo dejamos en el caso de que creamos que necesita un poco más de tiempo esa es una forma de saberlo sin sacar del todo la planta que después ya no se puede volver a plantar bueno a ver si me hace el honor hija a ver si lo ponemos por ahí ahí está ese me gustó mira está perfecto buen trabajo hijita y bueno como lo que comemos solamente es la raíz el resto como vemos le gusta mucho a las gallinas o lo podemos usar en la compostera bueno gente esto ha sido todo creo que por aquí ya no queda nada queda otro bueno a ver a ver hijita mi hija dice que divisó una más que tiene una raíz importante y oh si mira que lindo me gusta mira espectacular que belleza mira mira con esa raíz con todo esto estuvo sacando nutrientes con los pelitos que van ahí tac 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 de bien abajo del suelo mira la parte de arriba y se almacena todo en esta parte que lindo me encanta me encanta poder sacar los alimentos de la tierra hija que los cultivamos con nuestras propias manos y aquí ella ayudándome a cosecharlos vi un caracol a dónde ahí está andando ahí sale ahí sale ahí sale mira mira ahí sale uuuu estos son los que me agujerean todas las hojas eh si no terrible a esta hora empiezan a trabajar ahora que se está poniendo el sol los tipos salen ahí ahí mi hija lo va a sacar si el tipo está activo eh quiere salir y quiere dice acá donde hay para comer vamos vamos hojas hojas viejo quiero comer buen día dice porque ellos empiezan ahora viste cuando nosotros despertamos ellos se van a dormir y ahora están saliendo los tipos a trabajar hacer sus maldades no pobrecito busca su comida pero la desgraciadamente también es la mía y entonces como que no le no nos podemos permitir dejarlo por aquí a este visitante inesperado así que lo vamos a dejar por ahí que se vaya lejos uno de los cuidados que hay que hacer es radearlo porque porque si están muy juntos compiten por los nutrientes en las plantas y siempre alguna va a salir perjudicada miren aquí tenemos un ejemplo estas plantas están demasiado juntas como ven tienen un dedo de distancia y no cuatro como había sugerido recién entonces qué pasa una se quedó con su raíz chiquita y la otra bueno se quedó con más nutrientes y se desarrolló el rabanito lo ideal hubiera sido que hubiera dejado una sola planta una vez que nacen hay que hacer este raleado dejar algunas y sacar otras y entonces una planta hubiera concentrado todos los nutrientes que ahora están repartidos en esas dos raíces este y también quedó chiquito como ven vamos a dejar unos días más a algunos para ver qué onda por acá hay otro hija este buenísimo muy bien con nuestra cosecha de la tarde de hoy me voy despidiendo hasta cualquier momento espero que les haya gustado y ya saben si tienen alguna sugerencia sobre qué quieren que hagamos video me pueden decir también en los comentarios muchísimas gracias por ver y nos seguimos viendo en cualquier otro video chau Gracias por ver el video.